Tiene restaurante, aceptan tarjetas. Además de aceptar turistas nacionales e internacionales, también aceptan extraterrestres. Acá nosotros no tenemos nada potable. Sería bonito para mí, pero a veces el gobierno casi no apoya mucho a estos lugares, un poquito más alejados. ¿Cómo es que esta isla está flotando? Porque cuando uno está aquí, no sé si logran verme los pies que se hunden un poquito. Chicos, arrancamos la aventura del día de hoy en el sur de Perú. Nos hemos venido a una ciudad que se llama Apuno, específicamente conocer una modalidad de vida. Nos hemos venido aquí a conocer la isla flotante de los suros que se encuentran específicamente en el lago Titicaca. Como un dato informativo, el lago Titicaca es un lago que está fronterizo entre Perú y Bolivia. Nosotros agarramos un tour desde Cusco, tuvo un costo de unos 70 dólares. Ellos te llevan hasta la terminal, te vas en un busito así tipo cama, se van acostaditos. Un poquito incómodos, unas 7 horas de trayecto, pero al final llegamos a la terminal aquí en Puno. Y en Puno pasan a desayunar en unos lugarcitos. Ya después se lo llevan al puerto de aquí, que te lleva a las islas flotantes de los suros. Y de ahí pues ustedes van a conocer un poquito más, que se lo vamos a estar mostrando en este video. Y bueno, ya estamos aquí con Sofi en posición. Y si se nos ven así bien encapuchados es porque realmente está haciendo bastante frío. Estamos a unos 3, 4 grados, 5. Y es que nos comentan que la temperatura media aquí en Puno, chicos, es de unos, bueno, cuando baja bastante, unos menos 3 grados. Pero cuando sube máximo, unos 12, me comentan por ahí. Y es que el lago Titicaca, les comento que es el lago navegable más alto de todo el mundo. Está a unos 3,800 sobre el nivel del mar. Para que se den una idea, pueden tomar como un punto de referencia el Pital, que es el punto más alto de El Salvador. Que está a unos 3,400. Ah, pues, este lago Titicaca está incluso más alto que eso. Así que eso explica por qué sus bajas temperaturas no están haciendo leña ahorita. Pero creo que ahorita el tour ya va a comenzar. Nos hemos venido en una especie de, es como unos barquitos así con techito. La mayoría de los tours salen como a las 7 de la mañana. Así que aquí tenemos el tour de la par que ya va con todo. Ahí está el señor echándose. La novela antes de ir a la isla de los burros. Algo que hay que aclarar es que cuando uno visita las islas flotantes de los burros, normalmente visita esta zona que ven ahorita en pantalla. Esta vendría siendo la zona más turística donde se encuentran más de 150 islas flotantes. Aquí encuentran desde restaurantes, hoteles, viajes en lancha, entre muchas cosas más. Está realmente cerca del puerto de Puno, a máximo unos 20 minutos. Pero lo que nosotros no sabíamos era que el tour que nosotros habíamos escogido nos llevaba una hora y media adentro del lago Titicaca. Siempre a conocer otras islas de los burros, pero que no están familiarizadas con el turismo. Esto nos permitió ver cómo solía ser la vida de los burros antes de que el turismo llegara a ellos y ver también cómo es su vida cotidiana. Pero chicos, estas son nuestras primeras, nuestros primeros pasos en la isla de los burros. Y es que como un dato informativo les cuento que nos tardó quizás como una hora y media a llegar desde el puerto de Puno hasta esta isla de los burros. Y es que les cuento que todo esto está conformado por aproximadamente 150 islas. Lo que van a estar viendo en este video pues es solamente de una isla que es de una familia completa. Por aquí está la mamá, el papá, el primo, la prima. Está conformado por una familia completa. Y cada isla de las 150 islas que hay en toda esta zona pues hay un presidente. Hay islas donde el presidente es una mujer, hay islas donde el presidente es un hombre. Pero por lo menos en este caso nos tocó un hombre. Como primeras impresiones pues al llegar nos recibieron unas chicas, nos recibieron unas personas que es la familia que habitan en esta isla. Nos recibieron ahí con unas palabras en el lenguaje Aymar que son el lenguaje oficial de los burros. Por ahí me aprendí unas que camisar aquí significa hola y wali que significa pues que estoy bien. Vamos a explorar un poquito la isla. Les voy a explicar un poquito el funcionamiento, cómo es que esta isla está flotando. Porque cuando uno está aquí no sé si logran verme los pies que se hunden un poquito. O sea, se siente como que está flotando. Así que empecemos chicos este tour por la isla de los burros. Las islas flotantes en el lago Titicaca. Así que no hombre, démosle. Como un dato realmente curioso es que los burros llevan viviendo en esta zona desde los 1200 antes de Cristo. Al llegar a la isla reúnen a todos los turistas para darles una breve explicación de cómo es que estas islas se mantienen a flote. Pero aquí le va la breve explicación. Primero que todos los burros tienen que ir a kilómetros de donde ellos habitan a conseguir unos bloques de raíces como estos que ven en pantalla. Normalmente estos bloques se encuentran en porciones grandes así que tienen que cortarlos con un serrucho para hacer un bloque más pequeño. Después de eso estos bloques pequeños los unen como con una cuerda y una estaca. Y así llevan un bloque bastante grande unido por bloques más pequeños. Esto vendría funcionando como un corcho en el agua. Ya después le ponen varias capas de totora encima para la derecha, para la izquierda. Y estas totoras se tienen que estar cambiando cada 20 días para que la isla pues no se hunda. Y así es como básicamente funcionan las islas flotantes de los burros. En la explicación que nos brindaron es un breve ejemplo. Lo hicieron con unas maquetas pero les cuento que tuvimos la oportunidad de ver cómo ponen la totora encima de la isla. Un trabajo realmente cansado. Yo porque pensé que la totora pesaba menos pero aquí la jalan para ponerla en posición quizás entre 1 y 10. Realmente increíble. Miren, este es por ejemplo, este es el raíz de totora, ¿no? Mira, y estos nosotros buscamos cuando la lluvia, el agua sube enero, febrero hasta marzo, mira. Y cuando el agua sube los bloques también flotan, ¿no? Bastantes bloques y nosotros tenemos que salir unos 5 o 6 kilómetros en busca de estos bloques. Y lo malo es que las canaletas no son anchas. No son anchas y nosotros tenemos que dividir. Llevarlo Coca, Coca-Cola. Mira, para aquí, para dar una ofrenda primero a la Jotamama, ¿no? Con el respeto de nuestros ancestros seguimos con esos. Mira, se paga. Nosotros recién tenemos que cortar. ¿Con qué cortamos? Cortamos con los palos de estos eucaliptos. Con estos palos nosotros tenemos que cortarlos. Manipulando, ¿no? Manipulando para ambos lados. Manipulando. Y traerlo bastantes bloques. Después ponerlo en cada esquina, estos palos, para amarrar como una tela de araña. Hoy en día nosotros ya no usamos, ya no tomamos mucho alcohol, ya no tomamos muchas, fichamos muchas cocas. Mira, esta es la tecnología que hoy en día ya utilizamos. ¿Para qué? Para romperlos, ¿no? Para cortarlos. Tengo que tomar una cosqueña, una Coca-Cola, mira, para tener un poquito de fuerza, ¿no? Y hoy en día, mira, así se construye. Pero acá es una pequeña demostración, pero una isla de este tamaño se necesita bastantes bloques. Nosotros hicimos acá bloque, ¿no? Bastantes bloques. 25 bloques está hecho toda la isla. 5 por 10, 4 por 6. Así se construye una isla y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Miren, aquí les voy a enseñar una casa típica de los Uros. Vemos que siempre en esta parte se mantiene la Totora. Solo que no sé si logran ver la diferencia entre la Totora que ven acá y la Totora donde está parada Sofie. Se ve un poquito más seca. Y es que es porque le pegue el sol, porque está más vieja. Y esta recién la acaban de poner. Como un dato curioso, les cuento que siempre las casas de los Uros, estas casas que siempre están hechas de Totora, las ponen un poquito más arriba. No sé si logran ver aquí que hay una elevación un poquito más arriba. Y pues ellos la utilizan pues para evitar o tratar de repeler un poquito más el frío. Queremos enseñar una casa típica de los Uros para que vean cómo es. Pues aquí tenemos un poquito de... Bueno, estos son unos recuerditos que ellos venden en el centro. Por aquí tenemos un poquito más de ropa. Por acá tenemos que sí tienen electricidad. Un poquito de luz por aquí. Unas conexiones por aquí. Y bueno, básicamente aquí duermen ellos. Aquí están las camas. Vemos una persona, me imagino, duerme aquí. Otra persona duerme por acá. Y ellos me contaban que tratan de tener bastantes cosas calientes. Porque en ciertas épocas del año se hace bastante frío. Bueno, casi siempre hace frío. Pero para mantenerse caliente pues tienen aquí como frazadas, mantas. Y pues para que el calor se mantenga dentro de esta choza. Bueno chicos, me comenta aquí el guía que este es el plato típico que trae básicamente... Ese es el timpo de carachi. Este es el pejerrey y este es el carachi, ¿no? El pez nativo. Mira, este es una papa. Una papa que nosotros traemos de las penínsulas, ¿no? Y este es el papa deshidratada. Se llama chuño, ¿no? Chuño. Sí. Este es su faldo, un poquito bien delicioso. Ese es el plato típico. Miren acá, las familias cuando ya lo despachamos, ya lo comparten su comida, nuestro marzo, miren. Allá en la cocina, así, juntos. Esto es tu bájate del carne. ¿Que la agarra así? Sí, bájale nomás, Frank. Puedes tomar, este se llama chuño, es papa deshidratada, ¿no? ¿Papa deshidratada? Sí, sí. Chuño. Sí, sí. A ver, puedes tomar un poquito de caldito, a ver si... Es como sopa de pescado. Sí, exacto, sopa de pescado, pero nosotros le llamamos timbo, ¿no? Aunque está un poquito más salada. Porque cada familia tiene su gustito, ¿no? Su toque. Su toque, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta un poquito mucho. Y te sale, miren, miren. Y miren, para la persona que se estarán preguntando, ¿está buena? Está buenazo, buenazo, sí. ¿De dónde se consigue el agua potable? Mira, acá nosotros no tenemos un agua potable. Nosotros tomamos el mismo lago. El mismo lago lo hervimos para tomar. Pero los niños o las niñas cuando juegan, cuando se cansan, mira, se cansan y se agachan, ¿no? Con su manito, como una taza, ¿no? Se toma y una taza agarra, se toma. Y me gustaría acá tener un agua potable para mi comunidad, para todo, mira, las futuras generaciones que vienen, ¿no? Sí. Y sería bonito para mí, pero a veces el gobierno casi no apoya mucho a estos lugares. Es un poquito más alejado. A pesar de que sí son muy turísticos. Mira, no son muy turísticos, pero... Bueno, yo pensé que sí eran turísticos. Dios quiera que va a ser, va a ser. En el futuro sí esperemos. En el futuro sí va a convertir tu palabra. Gracias, gracias. Miren que para que me comente el guía que estos botes, que, bueno, siempre están hechos de tortura, le llaman aquí los Mercedes Benz. Qué romántico. Aquí me estaban diciendo en la introducción que se pueden ir dos chicos. Cuando los papás nos están viendo, se van allá o se van a meter por allá. En este taxi romántico y salen con una bendición. Van dos y regresan. ¿Será que tomaremos el Mercedes Benz o sí? El taxi romántico. Quiere que la lleve allá al Totoral. No, y mira, parte de eso es porque nos comentan que aquí no hay, digamos, no hay discotecas, no hay lugares así como bares. Entonces, pues esas lanchitas, esas balsas románticas, pues, es como que digamos una cita. Ajá, es una cita. Una cita en el lago Titicaca. Miren que ahorita hemos tenido la suerte de ver cómo es que ponen la Totora. Todas estas Totoras que están jalando, vean que está pesadita porque bien van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas ayudando. Y, pues, bueno, esta Totora la jalan del lago porque la han puesto por ahí cerquita y, pues, ya la ponen en la isla. Ya después la aplanan y con el tiempo se va a hacer de este color. Pero, como yo sé que a ustedes les gustan los chambres, se estarán preguntando por qué llegamos a las islas de los Uros en un bote como este, con techillito y todo. Y vamos a regresar en una lancha. Y es que les cuento que el tour que agarramos nosotros no nos convenció al 100 porque solamente nos daban una hora en las islas de los Uros. Ya después ustedes podían ir a otras islas. Pero nosotros venimos prácticamente a esto, a ver cómo viven los Uros, cómo es su estilo de vida, cómo trabajan, a qué se dedican. Y siento que si hubiésemos seguido con este tour, pues, no hubiese alcanzado el tiempo. Es más, creo que ni tomas de drone hubiésemos hecho. Así que, pues, hicimos ahí un trato, no un trato. Más bien, les dijimos al del tour que se fuera. Y nosotros íbamos a pagar una lancha de regreso por nuestra cuenta. Y hoy nos encontramos en este lugar, que esta es la escuela de toda esta zona. Aquí los niños vienen desde pequeñitos, desde como los 7 años, hablando el lenguaje nativo que es el Aymara. Y aquí vienen a aprender español. Aquí imparten clases desde primero hasta tercer ciclo. Vamos a adentrarnos un poquito, venga, para acá, para ver cómo son las aulas. Para que se den una idea, algo así son los salones de clases. Por aquí tenemos uno, por acá tenemos otro. Y esta parte que ven con Totora siempre al fondo, es como el patio de recreación. Aquí hay una pequeña canchita, pero vengo y recalco que esta escuela se encuentra en una isla, pero está en tierra firme, digámoslo así. No es una isla de Totora al 100, sino que sí tiene Totora, pero es una isla que está un poco más anexada a tierra firme. Pero es aquí donde vienen todos los niños a aprender. Vamos a adentrarnos un poquito. Miren que mágicamente tenemos un poquito de mala suerte, que es un fin de semana. Y pues por eso no ven ni un niño por acá. Pero está con candado, tío Frank. ¿Qué vas a hacer en esta situación? Miren que por un poquito de suerte me encontré una ventana abierta. Así que para que se den una idea de cómo son las aulas de clase, donde aprenden los uros, pues aquí se las voy a estar dejando. Aquí en este otro salón, no sé qué realmente será, se ve que hay como productos de limpieza. No logro ver bien como alimentos, quizás ser algún tipo de cocina. Por aquí encontramos un pequeño lavamanos para lavarse las manitas acá. Un pupitre. Y si se fijan, todos los salones de clases están elevados un poco de la tierra. Y es que me imagino que en algunas épocas del año, el lago tiene que subir su nivel. Y pues para estar precavidos, los salones están un poquito más arriba de lo normal. Por aquí hay otra pequeña sección de juegos. Y miren que me encontré aquí en las Islas de los Uros. Estos toritos que igual los vimos en Cusco en el video anterior. Los toritos de Pucaraque los ponen para dar abundancia, para dar buena suerte, pues donde ellos se encuentren. Así que, ojito con eso. ¡Suscríbete al canal! Ernesto me estaba contando, chicos, que sus ancestros no conocieron el turismo, sino que eso ha sido más como para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, para las nuevas generaciones, sí. Anteriormente, bueno, en la actualidad, ¿a qué se dedican los Uros en sí? En los Uros anteriormente, o sea, que nuestros tatarabuelos se dedican a la pesca, no al turismo, porque no conocieron el turismo ellos. Ahora, nueva generación, más bien ya quieren conocer el turismo. Cualquiera visita es para nosotros bienvenido. Bueno, chicos, al final les cuento que tomamos otra embarcación, solamente que lo hicimos desde otro puerto diferente. Desde aquí vamos con otro trayecto. Lo que les hemos mostrado anteriormente es como el diario vivir de los Uros. Más que todo lo hicimos para mostrárselo más a detalle, sin tantos turistas, sin tantas personas tomando fotos, sino que para que ustedes vieran más de cerca cómo es que viven los Uros. Pero hay una zona que es la que más visitan los turistas. No sé si lograron ver en las tomas de dron anterior que les hice de la primera parte que hicimos nosotros, que se miraban unas dos o tres islas, pero miren ahora cuántas se ven. Son más de 150. En ellas encuentran hoteles, encuentran restaurantes, encuentran lugares para tomarse fotos, un sinfín de cosas. Y esto es el lado del turismo de los Uros. Así que vamos a ver qué podemos encontrar de mole. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, sí chicos, nos encontramos en el lado turístico de los Uros. Básicamente nos bajamos de esta lancha que ven en pantalla, unos cuantos pasitos, y ya nos encontramos aquí, parados sobre la Totora. Y es que este lugar sí me convence que realmente es la capital de los Uros, porque anteriormente hemos visitado una parte que no es tan turística, digámoslo así, la zona rural. Y es que aquí les cuento que es tan turístico, y me convence que es la capital, porque miren, tiene restaurante, aceptan tarjetas. Si ustedes no tienen dinero y quieren sacar, les cuento que también tienen un cajero, ahí tienen como una modalidad para sacar pistos. Les cuento que si ustedes quieren llevarse un recuerdito, les sellan el pasaporte, también cuentan aquí, también con tienditas de recuerditos, cuentan con baños, digno de una capital. Así que vamos a explorar un poquito, a ver qué podemos encontrar. Miren, a nombre, casi se me escapa, que además de aceptar turistas nacionales e internacionales, también aceptan extraterrestres. Esto sí es una capital, pero del mundo. Mire, mostrándoselo rapidito, aquí tenemos un restaurante y aquí tenemos otro. Ya por acá tenemos como un pequeño arquito para las personas que se quieran tomar fotos. Ya si nos venimos un poquito más acá, pues nos encontramos con una tienda de souvenirs, por si quieren llevarse algún Mercedes de juguete, algún alpaca, algún muñequito que quieran llevarse a la casita. Y por acá tenemos más. Lo vamos a ir a explorar, solamente les quiero mostrar el restaurante porque ya vino la comida. Solo que no sé si es mi imaginación, Sofí, que siento que esta torre está como más, como que le falta a planeamiento, no sé, la siento más. Esta es reciente. Bueno, quizás sí le falta a planeamiento. Pero miren, aquí les quería mostrar el área del restaurante, que miren, solo para vosotros. Les quería mostrar el restaurante primero porque, pues mínimo, no nos podíamos ir de la isla de los Juros sin probar la trucha, así que yo decidí probarla de una manera diferente. Un ceviche de trucha, amigos. Miren, ahorita esto se ve, pero, oh, oh, riqui. Pero bueno, sabe cómo se dice, normal, pero un poquito más suave. Y Sofí se pidió por ahí una milanesa de trucha que lleva arrocito blanco, unas vapitas y ensaladas. Así que si ustedes vienen aquí a la isla Carpi, miren, yo no sé si se llama isla Carpi. Así me dijo un señor, pero no lo vi tan seguro. Así que si no se llama isla Carpi, se lo voy a estar dejando por aquí el nombre correcto. Así que igual les voy a estar dejando el menú para que se den una idea de cuánto más o menos valen los platillos por aquí y se vengan a echar la respectiva trucha de la isla de los Uros. Provechitos, chicos. Y miren que ahorita estamos en una especie de trueque, la Sofí y yo. Ella me va a dar un pedacito de loja de trucha. Bueno, ahí se lo puse ya. Y yo le voy a dar de mi ceviche. Y es que hablando de esto, les cuento que aquí en los Uros podría ser practica lo que es el trueque. El trueque. Los Uros van a la península y cambian lo que ellos pescan por cereales, granos u otras cositas. Siempre hay de alimentos y así es que ellos como pueden variar un poquito en su alimentación y no solo pescado. Ajá. Así que podemos decir que es de las pocas culturas en el mundo que aún permanecen utilizando el trueque. El trueque. Y bueno, oficialmente Sofí terminamos la aventura por la isla de los isla flotante de los Uros. ¿Qué te pareció? Sí, la aventura del día de Uros. Caballos, sí. Llevamos de regreso en el botecito. Cuidadito. Casi me voy al lago, titicaca. Sí, si me caigo en el lago puedo decir que soy de los pocos que se ha bañado ahí. Pero sí, ya estamos aquí en la terminal de Puno listos para agarrar el bus de regreso a Cusco aunque tenemos que esperar hasta las 10 de la noche. Pero bueno, como algo interesante les cuento que la isla no se llamaba Isla Carpi, se llamaba Isla Curmi ahí me van a perdonar que me equivoqué que en idioma de los Uros significa isla de arco iris así que como un dato bastante genial lo pueden tener ahí en cuenta. Otra cosita es que les contaba que en esa isla que es la capital de los Uros también ustedes pueden sellar su pasaporte y pues nosotros no dejamos ir esa oportunidad para sellarlo. Y como otro dato curioso que me di cuenta por ahí es que mira yo no sé Sofí y cómo lo ves vos yo lo mire excelente pero cada quien va a que que casi todas las personas que manejaban las lanchas eran mujeres. Ah, sí. Eso me pareció curioso también que la mayoría de las lanchas que estaban las manejaban mujeres. Así que... O sea, bien curioso porque bueno yo creo que es primera vez que veíamos una mujer manejando una lanchas. Bien diferente a lo que nosotros... Ajá, es como común ver que los hombres lo hagan. Así que sí, vamos a ir despediéndonos chicos. Si ustedes aún no han visto el primer video que grabamos aquí en Perú se los voy a estar dejando al final o si no por aquí le va a estar saliendo una lista de reproducción así que Sofí y yo nos despedimos aquí. Si nos vieron bien rojitos es porque estamos casi a 5 grados y nos quemó el frío. Y el sol también. Y el sol. ¿Está fuerte? Sí. Está fuerte así que... Ese está más fuerte. Tengo la boca seca. Nos vemos en la próxima. Chau.